Hola amigos, buenas tardes o buenos días porque estamos en el filo entre la mañana y la tarde aquí en Ginebra, lunes 13 de junio de 2022 y la noticia es que Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, acaba de informar de una forma un poco inesperada que no aspira a un segundo mandato como alta comisionada. Ese mandato dura cuatro años y en este caso finalizaba el 31 de agosto. Habían trascendido varias veces que Michelle Bachelet había dicho que ella aspiraba solamente a un solo mandato, pero también hubo rumores de que se podía prolongar. Entonces hoy, de una forma sorpresiva, al finalizar su informe anual que se presenta en el mes de junio sobre la situación de derechos humanos en el mundo, donde ella y todo alto comisionado se refiere a situaciones incluso de países, y entonces ella dijo que en esta sesión es la última en la que les rindo informe. Es una forma de decir que en la próxima sesión, que será en el mes de septiembre, ella no iba a ser más alta comisionada. Quedó un poco la incógnita, la expectativa y a la salida de la reunión, entre la sesión matinal y ahora la que va a comenzar para la tarde, le armaron un atril improvisado a la salida de la reunión y ella manifestó más en detalles y confirmó con las palabras adecuadas que no aspiraba a un segundo mandato. Informó que hace dos meses, estando en Nueva York, tuvo una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, y le dijo que ella no aspiraba a un segundo mandato y por consiguiente quedó de esa forma informado la persona de la cual ella dependía de su voluntad de cesar como alta comisionada. Corresponde al secretario general nombrar el alto o la alta comisionada. Esto lo hace luego de consultas confidenciales, en una letra no escrita de las actividades del secretario general, fundamentalmente con las grandes potencias, concretamente con los cinco países que tienen un poder de veto en el Consejo de Seguridad, que tienen que dar de algún modo el beneplácito o si hay objeciones puede significar de que la propuesta del secretario general no va a funcionar. Entonces reveló hoy Bachelet que le había informado al secretario general y después dijo que las razones de esta decisión eran personales y familiares. Dijo que ha pasado mucho tiempo lejos de su país y lejos de su familia y que un mandato de cuatro años era suficiente. Quedan para sacar múltiples conclusiones. Cada uno podrá valorar su mandato. Pero es cierto que para nosotros en América Latina el hecho de que la alta comisionada sea una personalidad de América Latina, yo creo que ha contribuido a levantar el espectro del interés que tienen los derechos humanos en la vida cotidiana de la gente. Y después en cuanto al balance concreto de países con conflicto, si bien los países comparecen ante el Consejo de Derechos Humanos, Michel Bachelet jugó un papel para que se abrieran investigaciones en Venezuela y en Nicaragua. A tal punto que el Consejo de Derechos Humanos mandató una misión de establecimiento de hechos que está trabajando con informes periódicos sobre la situación en Venezuela y acaba de mandatar a otros tres expertos, el Consejo de Derechos Humanos, para nombrar otra comisión de investigación sobre la situación dentro de Nicaragua. Por tanto, el hecho de la creación de estas estructuras significa que, evidentemente, Michel Bachelet ha jugado un rol de alertar y denunciar violaciones de los derechos humanos en nuestro continente. Obviamente, todos los países de América Latina son iguales y en el informe presentado hoy de este año, este largo informe del año que se va, hay varios países de América Latina que son mencionados, México, El Salvador, Guatemala, donde se le señaló, Michel Bachelet, déficit concretos y no se quiso referir ni a Venezuela ni a Nicaragua porque esos informes los presentan las comisiones investigadoras que son estructuras independientes del alto comisionado. Entonces, se abre un compás de espera, su mandato termina el 31 de agosto, de aquí al 31 de agosto probablemente se conozca quién será el nuevo o la nueva alta comisionada y continuarán aquí en Ginebra a partir de la sesión, la última sesión del año que es el mes de septiembre, el debate sobre los derechos humanos. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini. Gracias. Gracias.